Familiares de la mujer asesinada por su ex pareja a la tarde de este jueves en el distrito municipal de La Canela, al suroeste de la ciudad de Santiago, no salen del asombro por lo ocurrido. En realidad la comunidad está contornada con el caso, porque dice la gente que el joven tampoco no era de nada, no era de la gente que andaba haciendo desorden, trabajador, es serio, totalmente, entonces todo el mundo se ha quedado asombrado. El hombre que le dio muerte a su ex pareja fue identificado como Sergio de Jesús Hernández, de 34 años de edad, quien luego de cometer el hecho intentó suicidarse, pero este no logró su último objetivo. La Policía Nacional ofrece los detalles de esta muerte. Trata de Arisleida de los Santos Martínez, una señora de 32 años, quien fue ultimada el día de ayer, mientras trabajaba en una banca de lotería en el sector La Canela, de esta ciudad de Santiago. Amigos y familiares de la mujer se encuentran conternados por lo ocurrido. La última información del hombre que le quitó la vida a su ex pareja es que su estado es muy crítico y continúa ingresado en un centro de salud de esta ciudad de Santiago. Para Telenoticias, Onelio Domínguez.